Perdón por haberla recordado tan tontamente. Ahora pensemos que este polígono representa la planta de una casa donde vive una familia con abuela, padre, madre, hijo e hija, y que cada integrante de esta familia está situado en cada esquina de la casa. Ahora preguntémonos quién se ve con quién desde su posición. La abuela ve a la madre, al padre y a la hija. El padre ve a la madre y a la abuela. La madre ve a la abuela, al padre, al hijo y a la hija. El hijo ve a la hija y a la madre, y la hija ve al hijo, a la madre y a la abuela. No tengo que descifrar una hipótesis. Mi padre está muerto, pero yo no tengo pruebas de eso. No vi su cuerpo, no vi su tumba. ¿Podés oírla respirar? Estás oyendo silencio. No, es su silencio. Basta, Janine, te estás volviendo loca. Hay algo de ese silencio que quiero comprender. Hay algo de ese silencio que necesito comprender. No hay nada que comprender. Simón, basta, déjame. Simón, por favor, no puedo estar acá. Estoy en un aeropuerto. Simón, estoy en un aeropuerto. Escúchame, por favor. Escúchame, Simón, entendeme. Enténdeme, por favor, entendeme. Trata de entenderme. Hola, Simón. Simón, te llamo del pueblo donde nació mamá. Quiero que oigas su sonido. Te voy a poner el teléfono. Escuchá. Las noches en que la violaba, no podíamos distinguir las voces de uno ni del otro. ¿La violaba? Sí, eso era común aquí, sí. Y ella quedó embarazada. ¿Qué? Sí, también era común. La noche que dio a luz, hubo silencio aquí. Ella, ella dio a luz en su celda, a oscura, sola. Sola. Los alimenté, los crié cuando pude. Se los devolví a la mano. ¡Ay, que no puede ser! ¡No puede ser! Yo nací en un hospital. Tengo certificado de nacimiento y se lo puedo mostrar, si quieres. ¡Sí, se lo puedo mostrar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Esta vez mi cuarto cosiendo, cuando repentinamente entró el príncipe Hamlet, como una aparición terrible. Por favor, mucha chica, seguramente no miente cuando te lo jura. Pero podés creer en las promesas del príncipe solo hasta donde él pueda cumplirlas. Es decir, hasta donde se lo permitan sus obligaciones. Él les da una cara. ¡No! ¿Por qué se fabrican otras? ¡No! ¡Mujeres! ¡Ay! ¡En adelante aquí no habrá más casamientos! Esperanza y Rosa de ese hermoso río. Espejo de las formas y modelo de elegancia. ¡No! ¡No! Espejo de las formas y modelo de elegancia. ¡No! 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 Y antes de la fecha, te tuve en mi cama. ¡Shh! 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 Espero que todo vaya bien, señora. ¡Shh! 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 De por lo que me era más ganada! Aunque lo hice seguir durante meses por un hombre de confianza. ¿Cuándo me lo hiciste? Pensando que todo había acabado, fui a recrearme en un magasero. Simplemente una unidad por densidad. ¿Qué podría haber encontrado en ella cuando me tenían? ¡Cortarme la lengua de una lentillada y tragármela! ¡Escupirla! ¡Eso se apaciguaría! ¿Cómo funciona todavía la razón para estar segura? Me vengo a la hija con la jauda y no son capaces de despacharme el equipaje. No, lo que pasa es que por la tormenta suspendieron todos los vuelos. ¿Y qué tiene que ver? Yo espero, no tengo problema, espero. ¿Están muy contentos? Su hijo que lo va a ir a ver. ¡Ay, imaginate! Hace dos años que no me ven. Que no, no, preno. Es cierto, Boxy. ¿Qué dijo? Que hace dos años que no veo a mi hija. Es que es real. No, no, no. Pero vos no se lo contás que esta pobre mujer. ¡Ay, no sé! Y la puedo llevar de la deuda. Ay, pero claro, tranquila, no seas mala. ¿Mamá vive en Barcelona? No. No, mamá murió cuando yo nací. ¿En el parque murió? Sí. Sí, papá me dio todo lo que ella no pudo darme, ¿verdad? Sí, te diría un 95%. ¡Ah! Bastante, mucho, sí. ¿No? Sí. Sí, es que no sé, pero la verdad es que papá se da cuenta de todo, pero de todo, ¿eh? Antes que yo. Me dice, Eli, me parece que te estabas equivocando. Es verdad. Les va a buscar mucho en la entrevista, además, sí. Porque es muy, muy interesante. Bueno, les leo. Acá el periodista pregunta. ¿Usted diría que dentro del ámbito médico, a medida que transcurren los años, vamos pasando de una concepción puramente científica del objeto de estudio a una más humanística casi lindante con la filosofía? No. 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 Un genio. No. Un genio. Porque hay que decir para nada. Un genio. Un genio. Un genio. Un genio. Un genio. Y, por lo tanto, duro que yo nací. Papá estaba haciendo una especialización en Suiza. Cuando murieron mis abuelos, que fueron quienes me criaron, él no estuvo. Pero yo sí estuvo. En los actos del colegio no estuvo. En la fiesta del 15 no estuvo. Cuando terminé el secundario no estuvo. Cuando me recibí en la universidad y quise que él me entregarin el título no estuvo, nunca estuvo, nunca. Ni siquiera est layouts, PONTUAN. تي morir. Papá murió hace tres días en Atlanta Nos encontraron tirados en el piso del cuarto de la tele Y ahora estoy acá esperando que llegue su cajón Esperándolo como siempre y no llegando No llegando Nunca quiero estar tan mal, es que sobra, tan mal No, 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 no